Ahora hablaremos sobre la identidad y la madurez emocional. Al definir nuestra identidad en todos los aspectos de la vida, favorecemos nuestra madurez emocional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los comentarios malintencionados sobre nosotros nos afectan en menor medida, ya que tenemos muy claro lo que somos y cuáles son nuestros límites. Así facilitamos el camino para el logro de nuestras metas y el desarrollo integral de nuestro ser. Algunas sugerencias para alcanzar la madurez emocional son El primero dice, reconocernos como seres únicos y especiales, es decir, que cada quien es diferente y hay que respetar ese hecho. El segundo, confiar en nuestras habilidades y fortalezas. Deben recordar que cada persona destaca en algo en lo que es buena. Y el tercero dice, establecer relaciones personales basadas en el respeto y la comunicación. Como mencioné antes, cada quien es diferente y hay que respetar ese hecho. Si hay algo que otra persona hace hacia mi persona y no me gusta, lo mejor es comunicarlo de la manera más respetuosa posible. Es como dicen niños, los problemas se solucionan hablando. Debemos tomar en cuenta que al formar nuestra identidad, nos convertimos en personas fuertes, sanas y definidas. Que sabemos muy bien lo que queremos y lo que no. Nuestro desarrollo en este sentido es una manera de crecer y lograr lo que deseamos en la vida. Y así ser personas integrales y felices. Hay algo más que deben tener en cuenta. Y son los factores que intervienen en el desarrollo de nuestra identidad. Los cuales son Nuestras características físicas, internas y externas. Es decir, nuestra apariencia externa y cómo nos vemos a nosotros mismos. Nuestras características psicológicas, ideas e intereses. Gustos, preferencias, opiniones. Nuestras características emocionales, sentimientos y carácter. Es decir, si somos de carácter tranquilo o fuerte, o si somos personas sentimentales o difíciles de conmover. Entonces, la importancia de definir nuestra identidad radica en el hecho de que, al entender qué queremos, qué nos gusta, cuáles son nuestros límites y nuestra visión del mundo, podemos ser mucho más felices con nosotros mismos. Y con eso concluimos la clase sobre la identidad. Recuerden leer atentamente las instrucciones sobre la actividad de este primer objetivo. Espero que les haya gustado la clase y que sea ayuda para conocer mejor sus preferencias, su carácter, sus aspiraciones sobre el futuro y a conocerse mejor. Cuídense chicos.